Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Parales. Estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy les voy a hablar de un instrumento muy importante de la música llanera, como son las maracas. Para ello tenemos un artesano muy reconocido del departamento de Arauca, como es Don Segundo Torres. Él nos va a hablar un poco sobre la historia, sobre la elaboración o fabricación de este instrumento y el papel que juega muy importante dentro de la música llanera. La maraca llegó de... La conocí yo no la vi llegar de ninguna parte, porque yo creo que eso es indígena, porque los indios presentan acá mismo, ellos mismos, la maraca guajibera. Y yo creo que por motivo de ir modernizando las cosas y cambiando, entonces, lo que fueron practicando eso, la juntaron el par, porque no hay cosas que no valen par, ¿no? No, no, no. Entonces ahí fue que salió el par de maracas. Porque yo dije que me conocí, yo... No, 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 no podía provenir la música de la maraca, creo que es indígena de acá mismo, porque como nosotros éramos puros indígenas acá, todo Colombia acá. Yo no iba a decir que viene de otra nación, ni de Francia, ni de... Bueno, Don Segundo, Vemos pues que usted es un maestro en hacer arpas, lo hemos llamado arpas, lo hemos llamado cuatro, lo hemos maracas, y me imagino que hará otra clase de instrumentos. Pero entonces entremos en materia en sí, en lo que está haciendo en este momento, cómo, de qué se hacen las maracas, qué llevan, cuántas pepas llevan, y el papel fundamental que cumplen ellas en todos sus instrumentos, que sale una música muy melodiosa como es la música llanera. Yo la, empezando que yo la, la maraca la hago por, con tapara, primero empecé con coco, pero ya a la gente no, no le gustó el coco porque es muy delicado, se parte mucho. ¿Cómo hacías? Después la, la hicimos hacer con, con tapara y, y madera, se le compone el palo, torneado, bueno, unos contornos, yo los torneo a mano, con cuchillo, a pura mano. Porque no he tenido para ese material, para ese, para esa máquina, por ejemplo. Y me gusta mejor trabajar así con, a mano que con maquina. Porque con maquina me cortaré cuando mucho, y una máquina lo repuesto a alguien de dos. y las hago así, y las tapara, y madera, el palo, el mango, y capacho, que es el que utiliza, como que hay muchas, ¿cómo es que llaman? De remodelaciones, que usan como la chaquira, la espumetapo, pero ya como que no les gusta con eso. o el capacho pilado, yo los hago entero, corriente criollamente, como la conocí yo, que se hacía. ¿Por dentro que llevan las maracas? ¿Qué tiene que llevar por dentro, para que suelte, para que suene clarito? Lo único es raspala, y que tengas hechez la tapara, porque si no tienes hechez, no da sonido bueno. Mientras más hechez tenga, más agudo suena. Que es el sonido que les gusta, por ejemplo, para tocar con sonido así. Porque antes era, sonaba una maraca, les gustaba que sonara duro y grueso, porque era sin sonido. Y eso se oía bien, y se oía lejos. Pero ahora como es con sonido, la maraca se va a tocar con sonido, y si suena ronco, no se escucha como que lo estuviera tocando. Una puerta, un cuero. Bueno, ¿y de qué están hechas las pepas? ¿De qué árbol son las pepas? ¿Cuántas pepas llevan las maracas? Un segundo. No, yo la carga se la he hecho, al ritmo del oído, no contadas, porque si no se pone a contar, no se pone. ¿Cómo así, un segundo? Porque hay unas que suenan, tienen más hechez, suenan más gruesos. ¿Las pepas? No, la tapara. Entonces hay que echarle la pepa, que aunque no cambia sonido, hay que echarle la pepa, más cantidad y menos cantidad a la otra. ¿Ven? ¿Es decir que usted las escucha? Claro, al ritmo, al oído, que no vaya a sonar falla, ni vaya a sonar privada. Mira, esta tapara tiene más heche, que suena más agudir, y esta tiene más grueso, está menos heche. ¿Suena una más dura que la otra? Claro, menos tempe. ¿Es decir que tiene que echarle pepa la otra? No. eso no lo pita, eso toca después de la tapara, no a la agarrada, la del palo, sino agarrarla, y cuando está, cazándola una el par, buscarle el sonido que suene iguales. ¿Ven? Porque la profesión es esa. Figura, sonido, tamaño, y color. El papel es fundamental. Se hace una negra con una blanca, no le queda bien, una manchada con otra, que no esté manchada, le queda mal, una más hecha y la otra más tierna, porque da el sonido igual. Y le echa mucho capacho, queda privada para el sonido, no puede dar, rotación adentro, y si queda muy falla, entonces suena como, muy, como diremos, muy falla, muy feo el sonido, no suena a algún. Entonces, segundo, veo allá unas muy bonitas, inclusive que les traspasa el, como el, porque eso es lo que llaman, la mano aquí, o sea, era que antes se hacía, uno no tenía mucho modernismo, para hacer las maracas, agarrarlas, tapar y con un palo, la raspaba por dentro, no, ni la raspaba, bueno, yo no sé, si era la naturaleza, o qué será, pero entonces, y le agarraba un palo, y se la metía, sin necesidad de tornearlo, y no, cortaba un rulito de palo, y se lo, le abría los huecos, se lo metía, y le ponía una, ¿cuántos tipos de maracas, hace usted aquí, dos segundos? Cruzadas, y pegadas, así, directo, y eso son nada bueno, entonces, ahora, ponen que tienen que ser cruzadas, que llaman, llega una muchacha, compone unas maracas, y mi hijo, necesita unas maracas, profesionales, y no es el profesional, es el que las toca, la maraca, el mismo instrumento, y yo así, ¿verdad? Bueno, una cruzada, y el palo pasa para arriba, son desarmables, hay muchos modernismos, entonces, yo, la ve que, cuando me vine del campo, para 40 años, me pareció mejor hacerlas, directas, así, pegadas, pegadas, entonces, venía, porque es la máquina de gente, para los aprendedizos, para los escolares, los muchachos de academia, entonces, vienen los maraceros, que son los que necesitan la cruzada, porque ahora no tocan la maraca, como se tocaba antes, así, ¿quién era una sola? con el palo para arriba, por ejemplo, no tocan la maraca, como se tocaba, ahora la tocan, es agarrar, con el palo para arriba, eso se llama, remodelaciones, modernismo ya, modernismo, sí, todo, todo, se compone, ah, y acaba con los fríos, don segundo, el papel, que papel fundamental, cumple estas maracas, en la música llanera, es el trio, es el trio, que es, que es, música mayor, el cuatro, y la maraca, porque antes usaban, era el, la charraca, pero eso era, eso es, todo eso es como indígena, por ejemplo, había un señor, ya que, esos bailes, en vez de, era con puro cuatro, y la, la música mayor, era una lata, que los genera, arreglaba una, una estilla de cubarro, como, como cerrucho, y agarraba un cubierto, y se ponía a tocar, y esa, y eso sonaba, como un bajo, esa onda, la sabía tocar, y sacaba música, y que era la, el golpe, del, del bajo, y sonaba bien, y la maraca, no era que era así, abundante, porque, había un baile, y no había un maraca, echábamos, maíz en un pañuelo, y la embotamos, el codillo ahí, se tocaba, los codillos, por ejemplo, bueno, el arpa, revienta, el cuatro, pues, también tiene su sonido, entra a las maracas, eso tiene que, empezar a jugar, todo, ahora, pues, es haber reventado, el músico mayor, atrás del cuatro, y atrás la maraca, ahora, nosotros tiene que ir, ¡pam!, reventa con, un tiro de bácula, es decir, que, que es muy fundamental, importante las maracas, en la música, es lo principal, rojo, póngale cuidado usted, cuando hay una fiesta, revienta el, el arpa, bandola, o bandolín, y el cuatro, y bueno, y las maracas, donde están, no hay maracas, o vamos a un maraquero, ¿no? una cosa que incluye, por la, la vista, de la antigüedad, ¿verdad? Lo segundo, pero entonces, debe tener mucho, ¿no? ¿no? Gracias.